¡Hola Lucía! ¡Vamos! Pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa? Otras van a fastidiar a alguien, creo que es el niño nuevo. Ash, ya sabes que a mí no me gusta ver eso. Odio que Luis y sus amigos hagan ese tipo de cosas. Vamos, la verdad a mí ese niño nuevo, Miguel, no me cae bien, apenas si lo conozco. Está bien, vamos. ¡Bienvenido a la escuela, Miguel! O mejor dicho, el Ruco. Veamos cuántas visitas logras cuando subamos tus videos a YouTube. Antes, Lucía era una niña muy dulce, llena de alegría y vivacidad, pero poco a poco se volvió tímida y cada vez hablaba menos de lo que ocurría en la escuela. Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a otro año escolar y a su nuevo amigo, Miguel. Ahora pueden salir al receso. Hola, Ruco. Te estábamos esperando para dudar. Danos todas tus cosas, Torpe. ¡Eres un tonto, Miguel! Ja, 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 ja. Ja, 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 sí. Un bobo de primera. Ya lárgate de aquí, Ruco. Ja, 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 sí. Muévete, Torpe. Ja, 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 ja. ¡No sirves para nada! Alumnos, hagan equipos con tus compañeros de atrás. Eres muy divertido, Miguel. Hola, Lucía. Hola, Isabela. No hables con Miguel. Si Luis te va hablando con él, te fastidiará. No encuentro mis apuntes de clases. Y si no estudio, no podré sacar buenas calificaciones y no podré mantener mi beca. Mi madre no puede pagar la colegiatura completa. Hola, hija. ¿Qué tienes? Tu comportamiento no es normal. ¿Qué está pasando? Oh, Lucía. ¿Te pasó algo en la escuela? ¿Te hicieron algo? ¿Alguien te hizo daño? No, mamá. Creo que estoy enamorada de Miguel. Hija, ese no es motivo para llorar. Pero Luis y sus amigos no dejan de molestar a Miguel. Y ya le han robado sus apuntes de la escuela. Y ahora no podré estudiar. Lo que está pasando entre Luis y Miguel está mal. Pero juntas vamos a pensar en una solución para ayudar a Miguel. Busquemos en internet acerca del bullying. Y así sabremos qué hacer. He escuchado acerca de un curso que se llama Desbolinizarte. Veamos. Mira, dice que podemos hacer denuncias anónomas. Anoche estuve hablando con mi mamá. Pensé que te ibas a enojar si te decía que me gustaba Miguel. Como a ti siempre te gusta ver cómo lo molesta Luis y te ríes de todo lo que hacen. Así que si decido hacer algo, me apoyarías. Por supuesto. Y a ver si no nos va mal con Luis. Vamos a hablar con Miguel. Hola Miguel. ¿Cómo te sientes? ¿Te podemos ayudar en algo? No, gracias. Estoy bien. Ya me estoy acostumbrando. Vamos a hablar con Luis. Vamos. Hola Luis. ¿Nos acompañas a mi casa? ¿A tu casa? Por supuesto que las acompaño. Luis, ¿no crees que ya te estás pasando con Miguel? Él es un buen chavo. ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Y ahora qué le explicó que andan tan santitas cuidadoras? Nada Luis, pero es que el otro día escuchamos que alguien te iba a ir a acusar y la verdad no queremos que te metas en líos. Y la mera neta es cierto que se te está pasando la mano. El otro día salió llorando de la escuela. Y además sé que a ti no te importa, pero sí tiene muchos problemas en su casa. Y si no le devuelve los apuntes, le va a ir muy mal. Ya májele. A ver, ni que fuera para tanto. Lo que pasa es que él es un llorón. No Luis, neta. Sí le está pasando muy mal. Ya déjalo. Vamos a la oficina del director y hablamos con él sobre lo que pasa con Miguel y Luis, mientras estamos en el receso para que nadie nos vea. Sí, y le hablamos igual acerca del curso de esbulinizarte que encontró mi mamá por internet. Sí, qué buena idea. Necesitamos una cita con el director, por favor. ¿Una cita para qué? Voy a faltar unos días porque me van a operar. Oh, claro. Niños, el director nos está esperando. Pase. Buenas tardes, director. Buenas tardes, señorita Isabel y Lucía. Les tenemos que contar algo. Sí, que te van a operar, Isabela. No, la verdad no queríamos que nadie se enterara de lo que queríamos contar. Por eso dijimos lo de la operación. En realidad, venimos a hablarle de lo que está sucediendo con uno de nuestros compañeros. Al principio, el director no creía. Luis era un chico muy impulsivo y se había metido en uno que otro lío, pero era un alumno que causaba muy buena impresión, sobre todo con los adultos. Con ellos era responsable, educado y, sobre todo, de muy buena plática. A medida que Lucía e Isabel ahondaban en los detalles y se le llenaban los ojos de lágrimas a Lucía, el director tuvo otra imagen del chico. No se preocupen. Yo tomaré esta situación en mis manos. Luis no volverá a molestar a Miguel ni a nadie más. Quiero al joven Luis inmediatamente, por favor. Claro, en un momento. Hola, director. Muy buenas tardes. ¿Para qué me mando a llamar? He escuchado que ha estado molestando a un alumno y eso no lo voy a permitir. Por lo tanto, tendrá una severa sanción y también tendrá que visitar a la psicóloga para terapia. Por lo que al salir, le entregarán un citatorio para sus padres.